Todo fuera de Dios es añadidura Tu familia es una añadidura Tu esposa es una añadidura Tu hijo es una añadidura Tu casa es una añadidura Tu ropa es una añadidura Todo fuera de Dios es añadidura Es algo que Él te añadió a tu vida por amor Pero no es lo principal Lo principal es tu fe en Él Lo principal es Él Porque Él fue el que te dio También Él puede permitir que no tengas ¿Y por qué yo sigo teniendo a pesar de apartarme O de no perseverar en la fe? Se llama misericordia Se llama gracia Y nosotros pensamos que porque no nos pasa nada malo Estamos bien No, se llama oportunidad No juegues con ella No juegues con ella No juegues con ella No juegues con ella No juegues con ella